Entrar, enter, enter, creer, believe, creer, believe, nota, note, nota, note, popular, pop, popular, pop, curso, course, curso, course, manga, sleeve, manga, sleeve, puntuación, score, puntuación, score, negocio, business, negocio, business, horno, oven, horno, oven, examen, 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 exam, entrar, entrar, enter, creer, creer, believe, nota, nota, note, popular, popular, pop, curso, 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 course, manga, manga, sleeve, puntuación, puntuación, score, negocio, 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 business, horno, 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 oven, examen, 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 enter, 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 creer, believe, creer, believe, note, 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 popular, pop, popular, pop, popular, pop, curso, course, curso, course, curso, course, manga, sleeve, manga, sleeve, manga, sleeve, puntuación, score, score, puntuación, score, score, negocio, business, negocio, negocio, business, negocio, business, horno, oven, horno, oven, horno, oven, examen, 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 honesto, honest, 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 a través de, across, a través de, across, charla, chat, charla, chat, charla, chat, adivinar, guess, adivinar, guess, adivinar, guess, human, repetir, repeat, 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 corte, court, corte, corte, court, añadir, add, añadir, add, detrás, behind, detrás, honest, 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 a través de, a través de, across, Charla, charla. Adivinar, adivinar. Guess, encima, encima. Above, humano, humano. Repetir, repetir. Repeat, corte. Añadir, añadir. Ad, detrás. Detrás. Behind. Honesto. Honest. Honesto. Honest. A través de. Across. A través de. Across. Charla. Chat. Charla. Chat. Adivinar. Guess. Adivinar. Guess. Encima. Above. Encima. Above. Humano. Human. Humano. Human. Repetir. Repeat. Repetir. Repeat. Corte. Court. Corte. Court. Añadir. Add. Añadir. Add. Detrás. Behind. Detrás. Behind. Querido. Dear. Querido. Dear. Loco. Crazy. Loco. Crazy. Gerir. Ert. Gerir. Ert. Repentino. Sudden. Repentino. Sudden. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Conjunto. Set. Cometa. Kite. Cometa. Kite. Kite. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Lonely. Libertad. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom. Calor. Heat. Calor. Heat. Querido. Querido. Oficial. Deer. Loco. 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 Crazy. Gerir. Gerir. Ert. Repentino. Repentino. Sudden. oficial. Conjunto. Set. Cometa. Solitario. Solitario. Lonely. Libertad. Libertad. Freedom. Calor. Calor. Heat. Querido. Deer. Querido. Deer. Loco. Crazy. Loco. Crazy. Gerir. 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 Repentino. Sudden. Repentino. Sudden. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Conjunto. Set. Conjunto. Set. Cometa. 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 Cite. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom. Calor. Heat. Color. Heat. Lanfar. Throw. Lanfar. Throw. Truco. Trick. Truco. Trick. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Cáscara. Cáscara. Shell. Cáscara. Shell. Florero. Vase. Florero. Vase. Torre. Tower. Torre. Tower. Cruzar. 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 Cross. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Crecer. Grow. Batalla. Batalla. Battle. Lanzar. 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 Throw. Truco. 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 Trick. Mariposa. 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 Butterfly. Cáscara. 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 Shell. Florero. 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 Vase. Torre. 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 Tower. Cruzar. 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 Cross. Crecer. 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 Grow. Efectivo. 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 Cash. Batalla. 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 Battle. Lanzar. 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 Tronco. Truco. Trick. Trick. Truco. Trick. Mariposa. Butterfly. Mariposa. butterfly cascara shell florero vase florero vase torre tower torre tower cruzar cross cruzar cross crecer grow crecer grow efectivo cash efectivo cash batalla battle batalla battle aeronave aircraft aeronave aircraft pistola gun pistola gun frase frase sentence frase sentence sentence cura cure cura cure cure acept acept accept 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 ciego blind ciego blind mojado mojado. wet. mojado. wet. excursión. tour. excursión. tour. alarma. alarm. alarma. alarm. puente. bridge. puente. bridge. aeronave. aeronave. aircraft. pistola. pistola. gun. frase. frase. sentence. cura. cura. cure. aceptar. aceptar. accept. ciego. ciego. blind. mojado. mojado. wet. excursión. excursión. tour. alarma. 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 alarm. puente. puente. bridge. aeronave. aircraft. aeronave. aircraft. pistola. gun. pistola. gun. frase. sentence. frase. sentence. cura. cure. cura. cure. cura. cure. aceptar. accept. aceptar. aceptar. accept. ciego. blind. ciego. blind. ciego. blind. mojado. wet. mojado. wet. excursión. tour. excursión. tour. alarma. 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 puente. bridge. bridge. puente. bridge. plata silver plata silver diario diary diario diary talento talent talento talent error mistake error mistake guerra war guerra war derecho straight derecho straight estúpido stupid estúpido stupid práctica practice práctica practice desarrollar develop desarrollar develop viva alive viva alive plata plata silver diario 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 talento talento talent error 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 mistake guerra guerra war derecho derecho mucho straight estúpido 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 práctica 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 viva aviam viva s plata silver plata silver diario diary diario diary talento talent 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 error mistake error mistake guerra war guerra war derecho straight derecho straight estúpido stupid estúpido stupid práctica practice práctica practice desarrollar develop 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 viva alive alive viva alive seguir follow seguir follow de acuerdo de acuerdo de acuerdo agree momento 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 viaje 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 travel regreso return regreso return doble double doble double cerca fence cerca fence dibujos animados cartoon cartoon dibujos animados cartoon grande large grande large lana wool lana wool segu 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 follow de acuerdo de acuerdo de acuerdo agree momento momento moment viaje viaje travel regreso 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 doble 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 cerca cerca rica pence dibujos animados dibujos animados dibujos animados grande 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 large lana 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 Seguir. 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 Follow. De acuerdo. Agree. De acuerdo. Agree. Momento. Moment. Momento. Moment. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Regreso. Return. Regreso. Return. Doble. Double. Doble. Double. Cerca. Cerca. Pence. Cerca. Pence. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Grande. 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 Large. Lana. Wool. Lana. Wool. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Estómago. 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 Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Ya. Already. Ya. Already. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Vela. Candle. Vela. Candle. Elemental. Elementary. Elemental. Elementary. Gol. 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 Rodar. Rodar. Relajarse. 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 Ya sea. Ya sea. Either. Estómago. 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 Stomach. Suficiente. 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 Enough. Ya. Ya. Already. Salvaje. Salvaje. Wild. Vela. Vela. Tvm. Tvm. Candl. Elemental. 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 Elementary. Gol. 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 Rodar. Roll. Rodar. Roll. Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Estómago. Stomach. Estómago. Stomach. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Ya. Already. Ya. Already. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Vela. Candle. Vela. Candle. Elemental. Elementary. Elemental. Elementary. Goal. 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 Mente. Mind. Mente. Mind. Guisante. Pea. Guisante. Pea. En voz alta. En voz alta. Allowed. En voz alta. Allowed. Clínica. Clinic. Clínica. Clinic. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Fondo. Fondo. Background. Fondo. Background. Amistad. Friendship. Amistad. Friendship. Claro. Clear. Claro. Clear. Campo. Field. Campo. Field. Fresa. Strawberry. Fresa. Strawberry. Mente. Mente. Mind. Guisante. Guisante. P. P. En voz alta. En voz alta. En voz alta. Allowed. Clínica. Clínica. Clinic. Trabajo. Trabajo. Job. Fondo. Fondo. Amistad. 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 Friendship. Claro. Claro. Clear. Campo. Campo. Field. Fresa. 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 Mente. Mind. Mente. Mind. Guisante. P. Guisante. P. en voz alta en voz alta clínica clínica trabajo trabajo fondo amistad amistad claro claro campo field campo field fresa strawberry inteligente 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 smart bastante quite bastante quite carpintero carpenter 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 cazar hunt cazar hunt alumno pupil alumno pupil soltar drop soltar drop película film película film mentira lie mentira lie cortes polite cortes polite adelante ahead adelante ahead inteligente 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 smart bastante bastante quite quite carpintero 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 carpenter carpenter soltar 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 película 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 film mentira 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 lie cortes 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 polines 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 adelante abril abril no o Quite. Bastante. Quite. Carpintero. Carpintero. Carpinter. Cazar. Hunt. Cazar. Hunt. Alumno. Pupil. Alumno. Pupil. Soltar. Drop. Soltar. Drop. Película. Film. Película. Film. Mentira. Lie. Mentira. Lie. Cortés. Polite. Cortés. Polite. Adelante. Adelante. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Insecto. Insect. 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 Enojado. Mad. Enojado. Mad. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Importar. Matter. Importar. Matter. Ladrón. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Perder. Lose. Perder. Lose. Invitación. Invitation. Invitación. Invitation. Adolescente. 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 Teenager. Ocioso. 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 Idle. Masticar. 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 Chew. Insecto. Insecto. Insect. Insect. Enojado. 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 Mad. Orgullo. 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 Pride. Importar. 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 Matter. Ladrón. Ladrón. Perder. 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 Lose. Invitación. 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 Invitation. Adolescente. Teenager. Adolescente. Teenager. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Ocioso. Idol. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Masticar. Chew. Enojado. Mad. Enojado. Mad. Enojado. Mad. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Importar. Matter. Importar. Matter. Matter. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Perder. Lose. Perder. Lose. Invitación. 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 Sorpresa. Surprise. Sorpresa. Surpresa. Surprise. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gesto. Gesture. Gesto. Gesture. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Mucho. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Templo. Temple. 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 Golpe. 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 Colonel. Diapositiva. Slide. Diapositiva. Slide. Diapositiva. Slide. Sorpresa. 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 Cansado, cansado. Tired. Gesto, gesto. Gesture. Apuntalar, apuntalar. Sure. Aguja, aguja. Needle. Extraño, extraño. Strange. Mucho, mucho. Lot. Templo, templo. Temple. Golpe, golpe. Knock. Diapositiva. Diapositiva. Slide. Sorpresa. Surprise. 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 Cansado. Tired. Cansado. Tired. Gestor. 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 Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Extraño. Extraño. Strange. Strange. Extraño. Strange. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Templo. Temple. 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 golpe, 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 knock, diapositiva, slide, diapositiva, slide, sobrino, nephew, sobrino, nephew, alegría, joy, alegría, joy, trozo, peace, trozo, peace, unirse, join, unirse, join, prestar, lend, prestar, lend, cadena, chain, cadena, chain, jefe, boss, jefe, boss, entre, among, entre, among, nadie, nobody, nadie, nobody, promedio, average, promedio, average, sobrino, sobrino, nephew, alegría, alegría, joy, trozo, trozo, peace, unirse, unirse, join, prestar, 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 lend, cadena, cadena, chain, jefe, jefe, boss, entre, 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 among, nadie, 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 nobody, promedio, 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 average, sobrino, nephew, nephew, sobrino, nephew, 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 alegría, joy, alegría, joy, alegría, joy, trozo, peace, trozo, peace, trozo, peace, unirse, join, join, unirse, join, prestar, lend, prestar, lend, cadena, chain, cadena, chain, cadena, chain, jefe, boss, jefe, boss, entre, among, entre, among, nadie, nobody, nadie, nobody, nadie, nobody, promedio, average, promedio, average, bridge, jabón, so, jabón, so, jabón, so, zona, area, zona, area, brillar, shine, brillar, shine, shine, media, mean, media, mean, media, mean, grueso, thick, grueso, thick, cerebro, brain, cerebro, brain, cerebro, brain, periódico, newspaper, periódico, newspaper, paper, golpear, hit, golpear, hit, golpear, hit, tos, cough, tos, cough, niebla, fog, niebla, fog, jabón, 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 so, zona, 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 area, brillar, brillar, shine, media, 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 mean, grueso, grueso, thick, cerebro, 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 brain, periódico, periódico, newspaper, golpear, 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 hit, tos, 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 cough, niebla, 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 fog, jabón, so, jabón, so, so, zona, area, zona, area, zona, area, brillar, shine, brillar, shine, media, mean, media, mean, media, mean, media, mean, media, mean, grueso, thick, grueso, thick, grueso, thick, cerebro, brain, cerebro, brain, cerebro, brain, Periódico, newspaper, periódico, newspaper, golpear, hit, golpear, hit, tos, cough, tos, cough. Niebla, fog, niebla, fog, montaña, mountain, montaña, mountain, sangre, blood, sangre, blood, siglo, century, siglo, century, poder, power, poder, power, angel, 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 polo, pole, polo, pole, voz, voice, voz, voice, acuñar, coin, acuñar, coin, futuro, future, futuro, future, deseo, 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 wish, montaña, 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 mountain, sangre, 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 blood, siglo, 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 century, poder, 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 power, ángel, 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 angel, polo, 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 voz, 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 acuñar, 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 coin, futuro, 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 future, deseo, 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 wish, montaña, montaña, mountain, montaña, mountain, mountain,лен, sangre, blood, sangre, blood, siglo, century, siglo, century, century, poder, power, fluffy, poder, poder, angel, 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 polo, 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 voz, voice, voz, voice, acuñar, coin, acuñar, coin, futuro, future, futuro, future, deseo, wish, deseo, wish, gimnasio, gym, gym, lucha, fight, lucha, fight, falso, false, falso, false, excelente, excellent, excelente, excellent, ejemplo, example, ejemplo, example, subida, climb, subida, climb, enorme, huge, enorme, huge, levantar, lift, levantar, lift, colina, hill, colina, hill, examinar, examen, examen, examinar, examen, gimnasio, 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 gym, lucha, lucha, fight, falso, 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 false, excelente, 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 excellent, ejemplo, 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 subida, 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 climb, enorme, 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 huge, levantar, 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 lift, colina, 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 hill, examinar, 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 examen, gimnasio, gym, gimnasio, gym, gimnasio, gym, lucha, lucha, fight, lucha, fight, falso, false, falso, false, falso, false, Excelente 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 Ejemplo Example Ejemplo Example Subida Climb Subida Climb Enorme Huge Enorme Huge Levantar Lift Levantar Lift Colina Hill Colina Hill Examinar Examine 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 Aburrido Dull Aburrido Dull Arco Bow Arco Bow Ladrar Bark Ladrar Bark Antiguo Ancient Antiguo Ancient Juez Judge Juez Judge Prisión Prison 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 Especialmente Especially Especialmente Especialmente Muestra Sample Muestra Sample Infierno 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 Hell Cebolla Onion Cebolla Onion Aburrido Aburrido Dull Arco Arco Bow Ladrar 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 Bark Antiguo Antiguo Ancient Juez Juez Judge Prisión 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 Especialmente 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 Muestra 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 Sample Infierno 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 Hell Cebolla 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 Onion Nyan Aburrido Aburrido Dull Arco Bow Arco Bow Ladrar Bark Ladrar Bark Antiguo 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 Ancient Antiguo Ancient especialmente, 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 muestra, sample, muestra, sample, infierno, hell, infierno, hell, cebolla, onion, cebolla, onion, ninguna, none, ninguna, none, oscilación, swing, oscilación, swing, juventud, youth, juventud, youth, temperatura, 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 estructura, 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 campana, campaign, campana, campaign, altura, height, altura, height, índice, index, índice, index, piloto, pilot, piloto, pilot, semilla, seed, semilla, seed, ninguna, 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 none, oscilación, oscilación, swing, juventud, 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 youth, temperatura, 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 estructura, 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 campana, 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 campaign, altura, 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 height, índice, 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 index, piloto, 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 pilot, semilla, 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 seed, ninguna, none, none, ninguna, none, none, oscilación, swing, oscilación, swing, swing, juventud, youth, juventud, youth, juventud, youth, youth, temperatura, 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 estructura, 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 Campana. Campaign. Campana. Campaign. Altura. Height. Altura. Height. Índice. Index. 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 Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Semilla. Seed. Semilla. Seed. Billetera. Wallet. Billetera. Wallet. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Hervir. Boil. Hervir. Boil. Poema. Poem. Poema. Poem. Suave. Soft. Suave. Suave. Soft. Sufrir. Suffer. Sufrir. Suffer. Recuperar. Recover. Recuperar. Recover. Educar. Educate. Educar. Educate. Ya que. Ya que. Ya que. Sense. Sin. Without. Sin. Without. Billetera. Billetera. Wallet. Cierto. 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 Certain. Hervir. 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 Boil. Poema. 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 Poem. Suave. Suave. Soft. Sufrir. 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 Recuperar. 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 Educar. Educar. Educate. Ya que. Ya que. Since. Sin. 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 Without. Billetera. Wallet. Billetera. Wallet. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Hervir. Boil. Hervir. Boil. Poema. Poem. Poema. Poem. Suave. Soft. Suave. Soft. Sufrir. Suffer. Sufrir. 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 Recuperar. 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 since sin without sin without ataque attack 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 term 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 union 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 boda wedding boda wedding visión site visión site universidad university university fresco fresh fresco fresh ausencia lack ausencia lack ordenado tidy ordenado tidy hero 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 attack 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 termino term union 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 boda 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 wedding visión visión site universidad 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 university fresco 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 fresh ausencia 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 black lack war sea laser y su ser ataque attack ataque attack term 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 union 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 boda wedding vision sight universidad university university fresco fresh fresco fresh ausencia lack ausencia lack ordenado tidy ordenado tidy héroe hero 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 fijar fix fijar fix esperar expect esperar expect medio medium medio medium conveniente convenient 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 duda doubt duda doubt guard 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 deber o deber o menor minor 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 posada in posada in memoria memory memoria memory memory fijar 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 esper esperar 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 expect medio 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 medium conveniente conveniente convenient duda duda doubt guard 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 deber 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 o menor 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 posada 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 in memoria 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 memory fijar fix fijar fix esperar expect esperar expect medio medium medio medium conveniente convenient conveniente convenient duda doubt duda doubt guard 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 o o menor minor 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 posada in posada in memoria memory 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 salario 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 diccionario dictionary diccionario 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 weight, valle, 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 tal, such, tal, such, subir, rise, subir, rise, extendido, widespread, extendido. widespread, informar, inform, 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 imagen, image, imagen, image, salario, 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 diccionario, 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 difícil, difícil, tough, peso, peso, Waite. Valle. Valley. Tal. Tal. Such. Subir. Subir. Rise. Extendido. Widespread. Informar. Informar. Inform. Imagen. Imagen. Image. Salario. Salary. Salario. Salary. Diccionario. Dictionary. 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 Diccionary. Difícil. Tough. Difícil. Tough. Peso. Waite. Peso. Waite. Valle. Valley. Valle. Valley. Tal. Such. Tal. Such. Subir. Rise. Subir. Rise. Extendido. Widespread. Extendido. Widespread. Informar. Inform. Informar. Inform. Imagen. Image. Imagen. Imagen. Image. Eléctrico. Electric. Eléctrico. Electric. Curioso. Curious. Curioso. Curious. Temor. 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 Fear. Temor. Temor. Fear. Basto. Bast. Bast. Basto. Bast. Obedecer. 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 Preguntarse. Wonder. Preguntarse. Wonder. Bosque. Forest. 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 Departamento. Department. Department. Departamento. Department. Sobrina. Niece. Sobrina. Niece. Eléctrico. 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 Curioso. 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 Quemar. Quemar. Burn. Temor. Temor. Fear. Basto. Bast. Obedecer. Obedecer. Obey. Preguntarse. Preguntarse. Wander. Bosque. Bosque. Forest. Departamento. Departamento. Department. Sobrina. Sobrina. Niece. Eléctrico. 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 Curioso. Curious. Curioso. Curious. Quemar. Burn. Quemar. Burn. Temor. Fear. Temor. Fear. Basto. 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 Obedecer. Obey. Obedecer. Obey. Preguntarse. Wander. Preguntarse. Wander. Bosque. Forest. Bosque. Forest. Departamento. Departamento. Department. Sobrina. Niece. Sobrina. Niece. Preparar. Prepare. Preparar. Prepare. Interesar. Interest. Interesar. Interest. Real. Actual. Real. Actual. Revista. Magazine. Revista. Magazine. Físico. Physical. 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 Tarro. Jar. Tarro. Jar. En otra parte. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. Incluso. Even. Incluso. Even. Sordo. Sordo. Deaf. Sordo. Deaf. Ansioso. Anxious. 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 Preparar. Preparar. Prepare. Interesar. 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 Interes. Real. Real. Actual. Revista. Revista. Magazine. Físico. Físico. Tarro. 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 En otra parte. En otra parte. En otra parte. Elsewhere. Incluso. 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 Sordo. 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 Deaf. Ansioso. Ansioso. Anxious. Preparar. Prepare. Preparar. Interesar. Preparar. Interesar. Interest. Interest. Real. Actual. Real. Actual. Revista. Magazine. Magazine. Revista. Revista. Físico. Physical. Físico. Physical. Tarro. Jar. Tarro. Jar. En otra parte. Elsewhere. Elsewhere. En otra parte. Elsewhere. Incluso. Even. Incluso. Even. Sordo. Deaf. Sordo. Deaf. Anxioso. Anxious. 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 Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Fábrica. Factory. Fabrica. Factory. Premio. Premio. Prize. Premio. Prize. Forma. Shape. Forma. Shape. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Acento. Accent. Acento. Accent. Todavía. Yet. Todavía. Yet. Hembra. Female. Hembra. Female. Piel. Fur. Piel. Fur. Cómodo. Cómodo. Comfortable. Fábrica. Fábrica. Factory. Premio. Premio. Prize. Forma. 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 Shape. Por lo tanto. Por lo tanto. Therefore. Juntado. Juntado. Spread. Acento. 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 Accent. Todavía. Todavía. Yet. Hembra. Hembra. Female. Piel. Piel. Firm. Firm. Cómodo. Comfortable. Cómodo. Comfortable. Fábrica. Factory. Fábrica. Factory. Premio. 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 Prize. Forma. Shape. Forma. Shape. Por lo tanto. Therefore. Por lo tanto. Therefore. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Acento. Accent. Acento. Accent. Todavía. Yet. Todavía. Yet. Hembra. Female. Hembra. Female. Piel. Fur. Piel. Fur. Millón. Million. Millón. Millón. Debajo. Beneath. Debajo. Beneath. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Mejor. Best. Mejor. Best. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Activo. 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 Derretir. Melt. Derretir. Melt. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Ensayo. 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 Essay. Recoger. Collect. Recoger. Collect. Millón. Millón. Million. Debajo. 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 Beneath. Rápido. 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 Mejor. Mejor. Best. Castillo. 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 Activo. 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 Derretir. Derretir. Melt. Minúsculo. Minúsculo. Tiny. Ensayo. Ensayo. Essay. Recoger. 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 Collect. Millón. Million. Millón. Million. Debajo. Beneath. Debajo. Beneath. Rápido. Rapid. Rápido. Rapid. Mejor. Best. Mejor. Best. Castillo. Castle. Castillo. Castillo. Activo. Active. Active. Derretir. Melt. Derretir. Melt. minúsculo minúsculo ensayo recoger recoger aventuras aventuras poco respiración respiración costa ley ley law dos veces twice dos veces twice barro mud barro mud carrera race carrera race posible 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 marzo 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 march aventuras 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 adventure poco 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 bit respiración 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 costa costa cost ley 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 Law. Dos veces. Dos veces. Twice. Barro. Barro. Mud. Carrera. Carrera. Race. Posible. Posible. Possible. Marzo. Marzo. March. Aventuras. Adventure. Adventure. Aventuras. Adventure. Poco. Bit. Poco. Bit. Respiración. Breathe. Respiración. Breathe. Costa. Coast. Costa. Coast. Ley. Law. Ley. Law. Dos veces. Twice. Dos veces. Twice. Barro. Mud. Barro. Mud. Carrera. Race. Carrera. Race. Possible. 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 Marzo. March. Marzo. March. Carril. Rail. Carril. Rail. Silencio. Silence. Silencio. Silencio. Silence. Evitar. Avoid. Evitar. Avoid. Hueso. Bone. Hueso. Bone. Romántico. Romantic. 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 Peligro. Danger. Peligro. Danger. Doblez. Fold. Doblez. Fold. Concurso. Concurso. Contest. Concurso. Contest. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Realize. Darse cuenta de. Realize. Bendecir. Bless. Bendecir. Bless. Carril. 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 Rail. Silencio. 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 Silence. Evitar. 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 Avoid. Hueso. 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 Bone. Romántico. 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 Romantic. Romantic. Peligro. 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 Danger. Doblez. Doblez. Fold. Concurso. 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 Contest. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Realize. Bendecir. 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 Rail, carril, rail, silencio, 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 evitar, avoid, evitar, avoid. Hueso, bone, romántico, peligro, danger, peligro, danger. Doblez, fold, doblez, fold. Concurso, contest, concurso, contest. Darse cuenta de, realize, darse cuenta de, realize. Bendecir, bless, bendecir, bless. Tímido, shy, tímido, shy. Razón, reason, razón, reason. Tecnología, technology, technology. Cuenco, pole, cuenco, pole. Varios, various, varios, various. Envolver, wrap, envolver, wrap. Giro, twist, giro. Twist, algún lado. Somewhere, algún lado. Somewhere. Realce, highlight. Realce, highlight. Dividir, divide. Tímido, tímido, tímido. Shy, razón, razón. Reason, tecnología. Técnología, tecnología. Technology. Cuenco, cuenco. Bowl. Varios, varios. Various. Envolver, envolver. Envolver. Wrap. Giro, giro. Giro. Twist. Algún lado. Algún lado. Somewhere. Realce, realce. Highlight. Dividir, dividir. Divide. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Razón. Reason. Razón. Reason. Tecnología. Technology. 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 Cuenco. Cuenco. Pole. Cuenco. Pole. Varios. Various. Varios. Various. Envolver. 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 Wrap. Giro. Twist. Giro. Twist. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. 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 Realce. Highlight. Realce. Highlight. Dividir. Divide. 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 En lugar. Instead. En lugar. Instead. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Tortuga. Turtle. Tortuga. Turtle. Anunciar. Announce. 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 Relación. Relationship. Relación. Relationship. Capítulo. Chapter. Capítulo. Chapter. Amanecer. Dawn. Amanecer. Dawn. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. En lugar. En lugar. Instead. Suelto. 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 Loose. Tortuga. Tortuga. Turtle. Anunciar. Anunciar. Announce. Relación. Relación. Relationship. Capítulo. Capítulo. Chapter. Amanecer. 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 Dawn. Valiente. Valiente. Brave. Continuar. 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 Perdonar. 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 Forgive. En lugar. Instead. En lugar. Instead. Suelto. Suelto. Loose. Loose. Suelto. Tortuga. Turtle. Tortuga. Turtle. Anunciar. Announce. 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 Relación. 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 Relationship. Relación. Relationship. Capítulo. Chapter. Chapter. Capítulo. Chapter. Amanecer. Amanecer. Dawn. Amanecer. Valiente. Brave. Valiente. Brave. Continuar. Continue. Continue. Perdonar. Perdonar. Forgive. Perdonar. Forgive. Orar. Pray. Orar. Pray. Lograr. Achieve. Lograr. Achieve. Tarea. 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 Task. Disminución. Decrease. Disminución. Decrease. Alcance. Scope. Alcance. Scope. Apenas. Hardly. Apenas. Hardly. Suelo. Soil. Suelo. Soil. Accidente. Accident. Accidente. Accident. Oportunidad. Chance. Oportunidad. Chance. Maceta. Pot. Maceta. Maceta. Pot. Orar. Orar. Pray. Lograr. Lograr. Achieve. Tarea. 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 Disminución. Disminución. Decrease. Alcance. Alcance. Scope. Apenas. Apenas. Hardly. Hardly. Suelo. 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 Soil. Accidente. Accidente. Accident. Oportunidad. Oportunidad. chance maceta maceta pot orar pray orar pray lograr achieve lograr achieve tarea task tarea task disminución decrease disminución decrease alcance scope alcance scope apenas hardly 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 suelo soil suelo soil accident 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 oportunidad chance oportunidad chance maceta pot maceta pot el respeto respect el respeto respect tiburón shark tiburón shark mientras 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 while mayor senior mayor senior aumenta aumento aumento raise dentro within dentro within paquete paquete pack paquete paquete celula cel celula cel celula cel frontera frontera el respeto el respeto el respeto tiburón 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 mientras 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 while mayor 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 senior aumento 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 raise dentro 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 within paquete paquete pack celula celula cel sala sala al frontera frontera border el respeto respect el respeto respect tiburón shark tiburón shark mientras while mientras while mayor senior mayor senior aumento raise 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 dentro within dentro within paquete pack paquete pack celula cell cell celula cell sala all sala all frontera border frontera border excepto except excepto despertar wake despertar wake riqueza wealth riqueza wealth repollo cabbage repollo cabbage tender 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 tend necesario necessary necesario necessary en efecto indeed en efecto indeed idioma language idioma language esfuerzo effort esfuerzo effort proteger protect proteger protect excepto 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 except except despertar 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 wake riqueza riqueza wealth repollo repollo Cabbage Tender Tend Necesario Necesario Necesary En efecto En efecto Indeed Idioma Idioma Language Esfuerzo Esfuerzo Effort Proteger Proteger Protect Excepto Excepto Except Despertar Wake Despertar Wake Riqueza Wealth Repollo Cabbage Repollo Cabbage Tender Tend Tender Tend Necesario 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 En efecto Indeed En efecto Indeed Idioma Language Idioma Language Esfuerzo Esfuerzo Effort Esfuerzo Effort Proteger Protect Proteger Protect Funcionar Operate Funcionar Operate Asistir Asistir Attend 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 Personalizado Custom Personalizado Custom Tratar Treat Tratar Treat Marca Brand Marca Brand Tormenta Storm Tormenta Storm Produce 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 Relative 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 Ver View Ver View Cuadro Frame Cuadro Frame Funcionar Funcionar Operate Asistir 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 Personalizado Personalizado Custom Tratar Tratar Treat Marca 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 Tormenta 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 Produce 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 Relativo 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 Ver 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 View Cuadro 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 Funcionar Operate Operate Asistir 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 Attend Personalizado Custom Personalizado Custom Tratar Treat 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 Tratar Treat Treat Marca Brand Marca Brand Marca Tormenta Storm Tormenta Storm Storm Farm Co- Co- Lo Relativo. 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 Ver. View. Cuadro. Frame. Cuadro. Frame. Basura. Trash. Basura. Trash. Rango. Rank. Rango. Rank. Celebrate. 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 Clima. Climate. Clima. Climate. Reducir. Reduce. Reducir. Reduce. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Hilo. Thread. Hilo. Thread. Basura. Basura. Trash. Rango. Rango. Rank. Celebrar. Celebrar. Celebrate. Clima. Clima. Climate. Reducir. 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 Reduce. Alabanza. Alabanza. Comunicar. 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 Comunicate. Deprimido. 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 Depressed. Despierto. 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 Awake. Hilo. Hilo. Thread. Basura. Trash. Basura. Trash. Rango. Rank. Rango. Rank. Celebrar. Celebrate. Celebrate. Clima. 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 Reducir. Reduce. Reducir. Reduce. Alabanza. Praise. Alabanza. Praise. Comunicar. Communicate. Comunicar. Communicate. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Hilo. Thread. Hilo. Thread. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Entrada. Input. Entrada. Input. Anfitrión. Host. Anfitrión. Host. Ruta. Root. 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 Modelo. Pattern. Modelo. Pattern. Propósito. 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 Purpose. Grosero. Rude. Grosero. Rude. Picante. Spicy. Picante. Spicy. Tapa. Lid. Tapa. Lid. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Decidir. Decidir. Decide. Entrada. 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 Input. Anfitrión. 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 Host. Ruta. 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 Modelo. 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 Patern. Propósito. 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 Purpose. Grosero. 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 Spicy. Tapa. 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 Lid. Decepcionado. Decepcionado. Disappointed. Decidir. Decide. Decidir. Decide. Entrada. Entrada. Input. Entrada. Entrada. Input. Anfitrión. Host. Anfitrión. Host. Ruta. 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 Modelo. Patern. Modelo. Patern. Propósito. 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 Purpose. Grosero. Rude. Grosero. Rude. Rude. Pricante. Spicy. Pricante. Spicy. Tapa. Lid. Tapa. Lid. Decepcionado. Disappointed. Decepcionado. Disappointed. Caridad. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Explique. Explain. Explique. Explique. Explain. Impresionar. Impress. Impresionar. Impress. Multiplicar. 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 Multiply. Resultado. 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 Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Sujetar. Sujetar. Todo. Todo. Proporcionar. Proporcionar. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Caridad. Caridad. Charity. Explique. Explique. Explain. Impresionar. Impresionar. Impress. Multiplicar. Multiplicar. Multiply. Resultado. Resultado. Result. Alma. Alma. Soul. Sujetar. 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 Fasten. Fasten. Todo. Todo. Hole. Proporcionar. Proporcionar. Provide. Reparar. Reparar. Caridad. Caridad. Charity. Charity. Caridad. Charity. Explique. Explain. Explique. Explain. Impresionar. Impresionar. Impresar. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Result. Resultado. Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Proporcionar. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Provide. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Curva. Bend. Curva. Bend. Comunidad. 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 Plano. Flat. Plano. Flat. Grabar. Record. Grabar. Record. Pertenecerá. Pertenecerá. Valor. 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 Worth. Valor. Crear. Create. Crear. Create. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Move. Aunque. Though. Aunque. Though. Completar. Complete. Completar. Complete. Curva. Curva. Bend. Comunidad. Comunidad. Community. Plano. Plano. Flat. Grabar. Grabar. Record. Pertenecerá. Pertenecerá. Valor. Valor. Worth. Crear. Crear. Create. Retirar. Retirar. Remove. Aunque. Aunque. Though. Completar. 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 Curva. Bend. Curva. Bend. Comunidad. Community. Comunidad. Community. Plano. 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 Flat. Plano. Grabar. Record. Grabar. Record. Pertenecerá. 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 Valor. 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 Worth. Worth. Valor. Crear. Create. Create. Crear. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Aunque. Though. Though. Completar. Complete. Completar. Complete. Experimentar. Experiment. Experimentar. Experiment. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Médico. Medical. Médico. Medical. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Precio. Price. Precio. Price. Enterrar. Bury. Enterrar. Bury. Experiencia. Experience. 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 Hasta que. Till. Hasta que. Till. Experimentar. Experimentar. Parecer. 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 Seem. Confundir. Confundir. Confuse. Nombrar. 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 Appoint. Médico. Médico. Medical. Retrasar. Retrasar. Delay. Precio. Precio. Price. Enterrar. Enterrar. Bury. Experiencia. Experiencia. Experience. Hasta que. Hasta que. Till. Experimentar. Experiment. Experimentar. Parecer. Parecer. Seem. Parecer. Seem. Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Nombrar. Appoint. Nombrar. Appoint. Médico. Médico. Medical. Médico. Medical. Retrasar. Delay. Retrasar. Delay. Precio Enterrar Enterrar Experiencia 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 Hasta que Chill Hasta que Chill Quejar Complain Quejar Complain Considerar Regard Considerar Regard Palillo Chopstick Palillo Chopstick Exprimir Express Exprimir Express Document 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 Empresa 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 Company A pesar de que Although A pesar de que Although No Tarifa Rate Tarifa Rate Préstamo Loan Préstamo Loan Almohada Ilho Almohada Ilho Quejar 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 Complain Considerar 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 Regard Palillo 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 Chopstick Escr japones Taset Pl Cena Empresa, empresa. Company. A pesar de que, a pesar de que. Although. Tarifa, tarifa. Rate. Préstamo, préstamo. Loan. Almohada, almohada. Illo. Quejar, complain. Quejar, complain. Considerar, regard. Considerar, regard. Palillo. Chopstick. Palillo. Chopstick. Exprimir. Express. Exprimir. Express. Documento. Document. 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 Empresa. Company. Empresa. Company. Money. A pesar de que. Although. Although. A pesar de que. Although. Tarifa. Rate. Tarifa. Rate. Préstamo. Loan. Préstamo. Loan. Almohada Intercambiar Admitir Fluir Fluir Más bien Más bien Tesoro Tesoro Empleado Empleado Acuerdo Deal Acuerdo Deal Compartir Share Compartir Share Competir Compete 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 Engañar Deceive Engañar Deceive Deceive Intercambiar 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 Admitir Admitir Admit Fluir Fluir Flow Más bien Más bien Rather Tesoro 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 Empleado 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 Clerk Acuerdo 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 Deal Compartir 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 exchange, intercambiar, exchange, admitir, admitir, admit, fluir, flow, fluir, flow, más bien, rather, rather, tesoro, treasure, tesoro, treasure, empleado, clerk, empleado, clerk, acuerdo, deal, acuerdo, deal, compartir, share, compartir, share, competir, compete, competir, compete, engañar, deceive, engañar, deceive, servir, serve, servir, serve, complejo, complex, complejo, complex, daño, harm, daño, harm, emisión, broadcast, emisión, broadcast, realizar, perform, realizar, perform, sentido, sense, sentido, sense, apuesta, bet, apuesta, bet, avergonzado, 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 ashamed, complicado, complicated, complicated, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, servir, 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 serve, complejo, 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 complex, daño, 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 harm, emisión, emisión, realizar, 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 perform, sentido, 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 sense, apuesta, 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 avergonzado, 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 ashamed, complicado, 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 complicated, deliberar, 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 Deliberate, servir, serve, servir, serve. Complejo, complex, complejo, complex. Daño, harm, daño, harm. Emisión, broadcast, emisión, broadcast. Realizar, perform, realizar, perform. Sentido, sense, sentido, sense. Apuesta, bet, apuesta, bet. Avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed. Complicado, complicated, complicado. Complicado, complicated. Deliberar, deliberate, deliberate. Deliberar, deliberate. Igual, 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 igual. Equal, emocionado. Excited, emocionado. Excited. Píldora, pill, píldora. Cargar, charge, cargar. Cargar, charge. Señor, lord. Señor, lord. Conversación, conversación. 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 Soldado. Soldier. Soldado. Soldier. Espacio. Space. Espacio. Space. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Contacto, 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 igual, 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 emocionado, 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 excited, píldora, píldora. Cargar, cargar. Charge, señor, señor. Lord, conversación, conversación. Conversación, soldado. Soldado. Soldier, espacio, espacio. Space, mordedura, mordedura. Bite, contacto. Contacto. Contact. Igual. Equal. Igual. Equal. Emocionado. Excited. Emocionado. Excited. Píldora. Pill. Píldora. Pill. Cargar. Charge. Cargar. Charge. Señor. 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 Lord. Conversación. 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 Soldado. 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 Espacio. Space. Espacio. Space. Mordedura. 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 Bite. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Hoja. Sheet. Hoja. Sheet. Prensa. Press. Prensa. Press. Ancho. Broad. Ancho. Broad. Tener éxito. Succeed. Tener éxito. Succeed. Mediante. Through. Mediante. Through. Capitán. Captain. Capitán. Captain. Robar. Steal. Robar. Steal. Ala. Wing. Ala. Wing. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Ejército. Army. Ejército. Army. Hoja. Hoja. Tener éxito. Prensa. Prensa. Press. Ancho. Ancho. Broad. Tener éxito. Tener éxito. Succeed. Succeed. Mediante. 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 Through. Capitán. 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 Robar. 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 Steal. Hala. 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 Wink. Encanto. 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 Charm. Ejército. 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 Army. Hoja. Sheet. Hoja. Sheet. Prensa. Press. Prensa. Press. Ancho. Broad. Ancho. Broad. Tener éxito. Succeed. Tener éxito. Succeed. Mediante. Through. Mediante. Through. Capitán. Captain. Capitán. Captain. Captain. Robar. Steal. Robar. Steal. Hala. Wing. Hala. Wing. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Ejército. Army. Ejército. Army. Trueno. Thunder. Trueno. Thunder. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. Descubrir. Discover. Descubrir. Discover. Promesa. 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 Promes. Gigante. 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 Giant. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. Nervioso. 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 Nervous. Nervous. Multitud. Crowd. Multitud. Crowd. Mueble. Mueble. Furniture. Mueble. Furniture. Trueno. 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 Thunder. Diligente. 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 A no ser que. A no ser que. A no ser que. Unless. Descubrir. 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 Discover. Promesa. 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 Promise. Gigante. Gigante. Perezoso. 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 Lazy. Nervioso. 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 Nervous. Multitud. 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 Crowd. Mueble. 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 Furniture. Trueno. Thunder. Trueno. Thunder. Diligente. 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 A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. A no ser que. Unless. Descubrir. Discover. Descubrir. Descubrir. Discover. Discubrir. Promesa. Promise. P edecer. Promesa. 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 Promise. Promise. Gigante. Music. Presentida. Gigante. Giant. Nick. Gigante. Giant. perezoso lazy perezoso lazy nervioso nervous nervioso nervous multitud crowd multitud crowd mueble furniture mueble furniture enfermedad disease enfermedad disease nido nest nido nest revisión review revisión review océano ocean océano ocean quizás perhaps quizás perhaps isla island isla island graduado graduate graduado graduate alcalde mayor alcalde mayor raíz root raíz root tonto dumb tonto tonto enfermedad 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 nido 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 ety ríos loyal ministro roz ríos oceano y oceano 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 play quizás quizás Island. Graduado. Graduado. Graduate. Alcalde. Alcalde. Mayor. Raíz. Raíz. Root. Tonto. Tonto. Dumb. Enfermedad. Disease. Enfermedad. Disease. Nido. 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 Revisión. Review. Revisión. Review. Océano. Ocean. 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 Quizás. Perhaps. Quizás. Perhaps. Isla. 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 Island. Graduado. Graduate. Graduado. Graduate. Alcalde. Mayor. Alcalde. Mayor. Mayor. Raíz. 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 Root. Tonto. Dumb. Tonto. Dumb. Aparecer. Appear. Aparecer. Appear. Arena. 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 Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Cerrar. Shut. Cerrar. Shut. Pelea. Pelea. Coral. Pelea. Pelea. Coral. Dormido. Asleep. Dormido. Asleep. Lavandería. Maundry. Lavandería. Maundry. Planeta. 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 Disparar. Shoot. Disparar. Shoot. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Aparecer. 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 Arena. Send. Problema. Problema. Trouble. Cerrar. Cerrar. Shut. Pelea. Pelea. Coral. Dormido. Dormido. Asleep. Lavandería. Lavandería. Maundry. Planeta. 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 Disparar. Disparar. Shoot. Superficie. Superficie. Surface. Aparecer. 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 Arena. 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 Sand. Arena. Problema. Trouble. Problema. Problema. Trouble. Cerrar. Shut. Cerrar. Shut. pelea coral dormido dormido lavandería lavandería planeta planeta disparar disparar superficie superficie crudo raw crudo raw ducha shower costo cost 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 red net red net huésped guest huésped guest palacio palace 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 public 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 en contra against en contra against against de acuerdo a according to de acuerdo a according to deuda debt deuda debt mat crudo 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 ducha 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 shower cost 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 red 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 net huésped 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 palacio palacio palace palace public 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 en contra en contra against de acuerdo a de acuerdo a deuda according to deuda 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 debt crudo raw crudo raw ducha shower ducha shower costo cost cost costo cost red net red net huésped guest huésped guest palacio palace palacio palace palace public 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 en contra against en contra against de acuerdo a according to according to de acuerdo a according to deuda 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 culpa fault culpa fault regalo gift regalo gift templado mild templado mild adulto adult 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 rama branch rama branch desierto desert desierto desert justa fair justa fair grado grade grado grade instante instant 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 camino path camino path camino culpa 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 fault regalo 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 deuda templado 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 mild adult 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 rama rama branch desierto 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 justa 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 fair grado grado grade instante instante instant instant camino 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 path culpa culpa fault culpa fault regalo 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 templado templado mild templado mild adult 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 rama 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 branch desierto desert desert desierto desert justa fair justa fair grado grade grade grado grade instante instant 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 camino camino path camino path gritar shout gritar shout gusto taste gusto taste asesorar 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 advise calma calm calma calm diablo devil diablo fallar fail fallar fail gramática grammar gramática grammar internacional international internacional internacional international estado anímico mood estado anímico mood paz peace paz peace gritar 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 shout gusto gusto taste asesorar 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 calma calma calm diablo diablo devil fallar 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 fall fail gramática 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 internacional 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 international estado anímico estado anímico estado anímico muu paz 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 peace gritar shout gritar shout gusto taste gusto taste, asesorar, advise, asesorar, advise, calma, calm, calma, calm, diablo, devil, fallar, fail, fallar, fail, gramática, grammar, gramática, grammar, internacional, 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 international, estado anímico, mood, estado anímico, mood, paz, peace, paz, peace, sencillo, simple, sencillo, simple, impuesto, tax, impuesto, tax, temeroso, afraid, temeroso, afraid, cancelar, cancel, cancel, saludar, greed, saludar, greed, introducir, introduce, introducir, introducir, introduce, movimiento, motion, movimiento, motion, soltero, single, soltero, single, cosa, ping, cosa, ping, objetivo, aim, objetivo, aim, simple, simple, impuesto, 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 tax, temeroso, 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 afraid, cancelar, cancelar, cancel, saludar, 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 greed, introducir, 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 introduce, movimiento, 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 motion, motion, soltero, 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 single, cosa, 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 ping, objetivo, 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 aim, sencillo, simple, simple, sencillo, simple, simple, impuesto, tax, impuesto, tax, impuesto, tax, temeroso, afraid, temeroso, afraid, temeroso, afraid, Cancel, 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 saludar, greed, saludar, greed, saludar, greed, saludar, greed, introducir, Introduce. Introduce. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Soltero. Single. Soltero. Single. Cosa. Bing. Cosa. Bing. Objetivo. Aim. Objetivo. Aim. Cabar. Dig. Cabar. Dig. Compañero. Fellow. Compañero. Fellow. Tienda de comestibles. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. Iron. Planchar. Iron. Uña. Nail. Uña. Nail. Lástima. Lástima. Pity. Lástima. Pity. Lavabo. Zinc. Lavabo. Zinc. Pegar. Paste. Pegar. Paste. Sacudir. Sacudir. Shake. Sacudir. Shake. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Cavar. Cavar. Dig. Compañero. Compañero. Fellow. Tienda de comestibles. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. Planchar. Iron. Uña. Uña. Nail. Lástima. Lástima. Pity. Lavabo. Lavabo. Zinc. Pegar. Pegar. Paste. Sacudir. Sacudir. Shake. Herramienta. 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 Tool. Cavar. Dig. Cavar. Dig. Compañero. 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 Fellow. Tienda de comestibles. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. 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 Uña. Nail. Nail. Uña. Nail. Lástima. Pity. Lástima. Lástima. Pity. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Pegar. Paste. Pegar. Paste. Sacudir. Shake. Sacudir. Shake. Herramienta. Tool. Herramienta. Tool. Techo. Sealing. Techo. Sealing. Docena. Dozen. Docena. Dozen. It. Item. It. Item. Estrecho. Narrow. Estrecho. Narrow. Veneno. Poison. Veneno. Poison. Sitio. Site. Sitio. Site. Also. Además. Also. Ceremonia. Ceremony. Ceremonia. Ceremony. Fármaco. Drug. Fármaco. Drug. Vuelo. Flight. Vuelo. Flight. Techo. Techo. Dozen. Sealing. Docena. Docena. Dozen. Eat. Eat. Item. Estrecho. Estrecho. Narrow Veneno Poison Sitio Sight Además Ceremonia 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 Fármaco Vuelo Vuelo Flight Techo Ceiling Techo Ceiling Docena Dozen 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 It Item It Item Estrecho Narrow Estrecho Narrow Veneno Poison Veneno Poison Sitio Site Sitio Site Además 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 Also Also Ceremonia Ceremony 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 Vuelo, flight, guía, guide, guía, guide, nación, 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 nation, población, population, 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 situación, 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 situation, comercio, trade, comercio, trade, entretener, amuse, entretener, amuse, personaje, character, personaje, character, durante, during, durante, during, inundar, flood, inundar, flood, hábito, hábit, hábito, hábit, guía, guía, guide, nación, nación, nation, población, 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 situación, 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 comercio, comercio, trade, entretener, entretener, amuse, personaje, 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 character, durante, durante, during, inundar, 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 flood, hábito, 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 habit, guía, 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 nación, 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 población, población, population, Population Situación 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 Comercio Trade Comercio Trade Entretener Amuse Entretener Amuse Personaje Character Personaje Character Durante During During Inundar Flood Inundar Flood Habito Habit Habito Habit Salir Leave Salir Leave Armada Navy Armada Navy Polvo Powder Powder Polvo Powder Habilidad Skill Habilidad Skill Uniform 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 SINGLE Harina Flour Harina Flour Encargarse de Handle Encargarse de Handle Longitud Length Longitud 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 Vecino Neighbor Vecino Neighbor Salir Salir Leave Armada Armada Navy Polvo Polvo Powder Habilidad 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 Uniform 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 Angle Angle Harina 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 Flour Encargarse de Encargarse de Encargarse de Handle Longitud 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 Length Vecino 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 Salir Leave Salir Leave Salir Armada Navy Armada Navy Navy Polvo Polvo Powder Powder Polvo Powder Habilidad Skill Habilidad Uniform 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 ángulo 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 harina flour harina flour encargarse de handle encargarse de handle longitud length longitud length vecino neighbor vecino neighbor preferir prefer 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 esclavo slave esclavo slave unidad unit unidad unit equilibrar balance equilibrar balance acortar clip acortar clip águila eagle águila eagle atención focus atención focus es ocurrir happen ocurrir happen nivel level nivel level ninguno neither ninguno neither prefer 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 esclavo 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 slave unidad 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 equilibrar equilibrar a incontra Ocurrir, ocurrir, happen, nivel, nivel, level, ninguno, ninguno, neither, preferir, prefer, preferir. Prefer, esclavo, slave, esclavo, slave, unidad, unit, unidad, unit, equilibrar, balance, equilibrar, balance, balance, acortar, clip, acortar, clip, águila, eagle, águila, eagle, atención, focus, atención, focus, ocurrir, happen, ocurrir, happen, nivel, level, nivel, level, Ninguno, neither, ninguno, neither, director de escuela, principal, director de escuela, principal, resbalón, slip, resbalón, slip, universo, 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 universe, barbero, barber, barbero, barber, Pista, clue, pista, clue, codo, elbow, codo, elbow, fuerza, force, fuerza, force, Cielo, heaven, cielo, heaven, probable, likely, probable, likely, cabecear, nod, cabecear, nod, Director, director de escuela, director de escuela, director de escuela, principal, principal, resbalón, 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 slip, universo, 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 universe, Barbero. Barbero. Barber. Pista. Pista. Clue. Codo. Codo. Elbow. Fuerza. Fuerza. Force. Cielo. Cielo. Heaven. Probable. Probable. Likely. Cabecear. Cabecear. Nod. Director de escuela. Principal. Director de escuela. Principal. Resbalón. Slip. Resbalón. Slip. Universo. Universe. Universo. Universe. Barbero. Barber. Barbero. Barber. Pista. Clue. Pista. Clue. Codo. Elbow. Codo. Elbow. Fuerza. Force. Fuerza. Force. Cielo. Heaven. Cielo. Heaven. Probable. Likely. Probable. Likely. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Principio. Principal. Principio. Principal. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Elemento. 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 Element. Pronóstico. Forecast. Forecast. Historia. History. Historia. History. History. Lista. List. Lista. List. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Trastornado. Upset. Basic. 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 Principio. Principio. Principal. Fumar. 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 Smoke. Superior. Superior. Upper. Carbon. Carbon. Coal. Elemento. 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 Pronóstico. Pronóstico. Forecast. Historia. Historia. History. Lista. Lista. List. Trastornado. Trastornado. Upset. Basic. 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 Principio. Principal. Principio. Principal. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Elemento. Element. Elemento. Element. Pronóstico. Forecast. Pronóstico. Forecast. Historia. History. Historia. History. Lista, list, 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 trastornado, upset, trastornado, upset, basic, 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 común, 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 más, else, más, else, exterior, foreign, exterior, foreign, agujero, hole, agujero, hole, recordar, remind, recordar, remind, darse cuenta, notice, darse cuenta, notice, sociedad, society, sociedad, society, útil, useful, útil, useful, abajo, below, abajo, below, correcto, correct, 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 común, 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 common, más, más, else, exterior, exterior, foreign, agujero, 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 hole, recordar, recordar, remind, darse cuenta, darse cuenta, notice, sociedad, 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 society, útil, útil, useful, abajo, abajo, below, correcto, correcto, correct, correct, común, 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 common, más, else, más, else, más, else, exterior, exterior, foreign, exterior, foreign, agujero, hole, agujero, hole, column, wow,orable, literal, recordar, remind, remind, recordar, remind, recuerden, remind, darse cuenta, notice, darse cuenta, notice, darse cuenta, notice, notes, sociedad, society, society, sociedad, society, útil, 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 useful, abajo, below, abajo, below, correcto, 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 correct, envidia, envy, envidia, envy, bloquear, lock, bloquear, lock, novela, novel, 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 papel, role, papel, role, especial, 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 special, victoria, victory, victoria, victory, junto a, beside, junto a, beside, algodón, cotton, algodón, cotton, fortuna, fortune, fortune, salto, hop, salto, hop, envidia, 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 bloquear, bloquear, lock, novela, novela, novel, papel, 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 role, especial, 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 special, victoria, 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 junto a, junto a, junto a, junto a, beside, algodón, 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 cotton, fortuna, 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 fortune, salto, 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 hop, envidia, envy, envidia, envy, envidia, envy, bloquear, lock, bloquear, lock, novela 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 novel papel roll papel roll especial special 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 victoria victory victoria victory junto a beside junto a beside algodón cotton algodón cotton fortuna fortune 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 salto hop salto hop principal main principal main nuez nut nuez nut fila row fila row paso step paso step pueblo village pueblo village más allá beyond más allá beyond pareja couple pareja couple evento event 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 congelar freeze congelar freeze sin embargo however sin embargo however principal 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 main nuez nuez nut fila fila melia pasada por qué Step Pueblo Pueblo Village Más allá Más allá Beyond Pareja Pareja Couple Event Event Congelar Congelar Freeze Sin embargo Sin embargo However Principal Main Principal Main Nuez Nut Nuez Nut Fila Row Fila Row Paso Step Paso Step Pueblo Village Pueblo Village Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Filioli Filioli Congelar, freeze, congelar, freeze, sin embargo, however, sin embargo, however, masculino, male, masculino, male, oferta, offer, oferta. Offer, frotar, rub, frotar, rub, volumen, 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 cuenta, bill, cuenta, bill, excitar, excite, excitar. Excite, ganancia, gain, ganancia, gain, imagina, 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 imagine. Manera, manner, 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 order, order, masculino, masculino. Mail, oferta, oferta. Offer, frotar, frotar. Rub, volumen, volumen. Volume, cuenta, cuenta. Bill, excitar, excitar. Excite, ganancia, ganancia. Gain, imagina, imagina. Imagina, imagina. Imagine, manera, manera. Manner, orden. Orden, orden. Order, masculino. Male, masculino. Male, masculino. Frotar, frotar. Frotar. Rub, frotar. Rub. Volumen, volume, volumen, 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 volumen. Cuenta, bill, cuenta. Bill, cuenta. Bill. excitar. excite. excite. ganancia. gain. ganancia. gain. imagina. 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 manera. manner. 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 order. 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 seguro. safe. seguro. safe. huelga. strike. huelga. strike. trigo. wheat. trigo. wheat. cultivo. crop. cultivo. crop. ejercicio. 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 exercise. brecha. gab. brecha. gab. importante. important. importante. important. casar. marry. casar. marry. propio. own. propio. own. salvar. save. salvar. save. seguro. 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 safe. huelga. huelga. strike. trigo. trigo. cultivo. 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 crop. ejercicio. 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 exercise. brecha. 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 gab. importante. 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 important. casar. 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 marry. propio. 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 own. salvar. salvar save seguro safe seguro safe huelga strike huelga strike trigo wheat cultivo crop cultivo crop ejercicio exercise ejercicio exercise brecha gap brecha gap importante important importante important 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 casar marry casar marry propio own propio own salvar save salvar save tema subject tema subject cuando whenever cuando whenever whenever soplo low soplo low low existe exist existe exist 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 reunir gather reunir gather incrementar incrementar increase incrementar incrementar partido match 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 dolor pain 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 secreto secret secreto secret suma suma sum suma tema 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 subject cuando 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 whenever soplo 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 low existe existe exist reunir 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 incrementar 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 Secreto, secreto. Secret. Suma, suma. Some. Tema. Subject. Tema. Subject. Cuando. Whenever. Cuando. Whenever. Soplo. Low. Soplo. Low. Existe. 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 Reunir. Gather. Reunir. Gather. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Partido. Match. Partido. Match. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Secreto. Secret. Secreto. Secret. Suma. Some. Suma. Some. Bomba. Bomb. Bomba. Bomb. Muerto. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Hecho. Fact. Hecho. Fact. Independiente. Independent. Independiente. Independent. Comida. Comida. Meal. Comida. Comida. Meal. Perdón. Pardon. Perdón. Pardon. Cola. Tail. Cola. Tail. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Ácido. Acid. Ácido. Acid. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. Bomba. 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 Muerto. Muerto. Dead. Hecho. Hecho. Fact. Independiente. 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 Comida. 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 Meal. Perdón. Perdón. Pardon. Cola. 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 Sabiduría. 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 Wisdom. Ácido. 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 Acid. ¿Por qué? ¿Por qué? Cause. Bomba. 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 Bomb. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Hecho. Fact. Hecho. Fact. independiente 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 comida meal comida meal perdón pardon perdón pardon cola tail cola tail sabiduría wisdom sabiduría wisdom ácido acid ácido acid ¿Por qué? cause ¿Por qué? cause depender depend 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 sobre envelope sobre envelope culpable guilty culpable guilty conferencia lecture conferencia lecture debería ought debería ought trimestre quarter quarter trimestre quarter sincero 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 admirar 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 Describir, describe, 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 depender, depender, depend sobre, sobre, envelope, culpable, culpable. Guilty, conferencia, conferencia, lecture, debería, debería, ought, trimestre, trimestre, quarter, sincero, sincero, sincere, admirar, admirar, admire, reto, reto, challenge, describir, describir, describe, depender, depend, depender, depend, sobre, envelope, sobre, envelope, culpable, guilty, culpable, guilty, conferencia, lecture, conferencia, lecture, debería, ought, debería, ought, trimestre, quarter, trimestre, quarter, sincero, 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 sincere, admirar, admire, admirar, admirar, reto 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 challenge describir describe 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 ambiente environment ambiente environment colgar Colgar. Superar. Superar. Raramente. Rarely. Rarely. Leve. Slight. Leve. Slight. Tradición. 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 Ventaja. Advantage. Ventaja. Advantage. Ciudadano. Citizen. Ciudadano. Citizen. Exacto. Exact. Exacto. Exact. Puerto. Arbor. Puerto. Arbor. Ambiente. Ambiente. Environment. Colgar. Colgar. Hang. Superar. 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 Overcome. Raramente. Raramente. Rarely. Leve. Leve. Slight. Tradición. 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 Ventaja. 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 Advantage. Ciudadano. Ciudadano. Citizen. Exacto. Exacto. Puerto. Exacto. Puerto. Arbor. Ambiente. Environment. Ambiente. Environment. Colgar Colgar Superar Superar Raramente Rarely Leve Slight Leve Slight Tradición 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 Ventaja Advantage Advantage Ciudadano Ciudadano Citizen Ciudadano Citizen Exacto Exact Exacto Puerto Arbor Puerto Arbor Lógico Magical Lógico Magical Pálido Pale Pale Recibir Recibir Receive Recibir Receive Transporte Transportation Transporte Transportation Permitir Allow Permitir Allow Comparar 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 Dedicar Devote Dedicar Devote Tocón 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 Heel Pulmón Lung Pulmón Lung Paciente Patient Paciente Patient Lógico 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 Pálido Pale Recibir Receive Transporte Transporte Permitir 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 Allow Comparar Comparar Compare Dedicar Dedicar Devote Tacón Tacón Heel Pulmón Pulmón Lung Paciente Paciente Patient Lógico Magical Lógico Magical Pálido Pale Pálido Pale Recibir Receive Recibir Receive Transporte Transportation Transporte Transportation Transporte Transportation Permitir Allow Permitir Allow Permitir Comparar Compare Comparar 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 Dedicar Devote Dedicar Devote Dedicar Tacón Heel Tacón Eel Tacón Tacón Pulmón lung, pulmón, lung, paciente, patient, paciente, patient, región, region, region, resolver, solve, resolver, solve, confianza, trust, confianza, trust, cantidad, amount, cantidad, amount, componer, compose, componer, compose, diferente, different, diferente, different, altamente, highly, altamente, highly, gestionar, manage, gestionar, manage, perfecto, perfect, perfect, lamentar, regret, lamentar, regret, región, región, region, resolver, resolver, solve, confianza, confianza, trust, cantidad, cantidad, amount, componer, componer, compose, use, diferente, 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 different, altamente, altamente, highly, gestionar, gestionar, manage, perfecto, 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 lamentar, 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 regret, región, region, 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 resolver, solve, resolver, solve, resolver, solve, solve, confianza, trust, confianza, trust, trust, cantidad, amount, cantidad, amount, amount, compo, componer, compose, componer, compose, 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 componer, compose, 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 componer, compose, 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 gestionar, manage, gestionar, manage, perfecto, perfecto, perfect, lamentar, regret, lamentar, regret, dolorido, sore, dolorido, sore, hen, on, hen, on, antepasado, ancestor, antepasado, ancestor, concentrado, concentrate, concentrate, concentrado, concentrate, fiebre, fever, fiebre, fever, alquiler, higher, alquiler, higher, masivo, massive, masivo, massive, period, 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 permanecer, remain, permanecer, remain, ordenar, sword, ordenar, sword, dolorido, dolorido, sore, hen, hen, on, antepasado, antepasado, ancestor, concentrado, concentrado, concentrate, fiebre, fiebre, fever, alquiler, alquiler, higher, masivo, 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 massive, period, 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 permanecer, 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 remain, ordenar, ordenar, soared, dolorido, sore, dolorido, sore, dolorido, sore, hen, on, hen, on, antepasado, 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 concentrado, 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 Hire. Alquiler. Hire. Masivo. Massive. Masivo. Massive. Periodo. Period. Period. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Vano. Bane. Vano. Bane. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Conectar. Conect. Conectar. Conect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Figura. Figure. Figura. Figure. Santo. 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 Holy. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Permiso. Permit. Permiso. Permit. Respuesta. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Vano. Vano. Bane. Aplicar. Aplicar. Apply. Conectar. Conectar. Connect. Desaparecer. 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 Disappear. Figura. Figura. Figure. Santo. Santo. Holy. Medicina. Medicina. Medicine. Permiso. Permiso. Permit. Respuesta. 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 Reply. Agrio. 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 Sour. Vano. Bane. Vano. Bane. Bane. Aplicar. Aplicar. Apply. Aplicar. Aplicar. Conectar. Connect. Conectar. Connect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Figura. Figura. Figure. Figura. Santo. Holy. Santo. Holy. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Permiso. Permiso. Permit. Permit. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Discutir. 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 Argue. Discutir. Desastre. Disaster. Desastre. Disaster. Aficionado. Fond. Aficionado. Fond. Mencionar. Mention. Mencionar. Mention. Placer. Pleasure. Placer. Pleasure. Informe. Report. Informe. Report. Personal. Staff. Personal. Staff. Variar. Vary. Variar. Vary. Cliente. Client. Cliente. Client. Destruir. Destroy. Destruir. Destroy. Discutir. Discutir. Desastre. Argue. Desastre. 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 Aficionado. 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 Fond. Mencionar. Mencionar. Mention. Mention. Placer. 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 Pleasure. Informe. Informe. Report. Personal. Personal. Variar. 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 Cliente. Cliente. Client. Destruir. Destruir. Discutir. 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 Argue. Argue. Desastre. Disaster. Desastre. Disaster. Aficionado. Fond. Fond. Aficionado. Fond. Mencionar. Mention. Mencionar. Mention. Placer. Pleasure. Placer. Pleasure. Informe. Report. Informe. Report. Personal. Staff. Personal. Staff. Variar. Vari. Variar. Vari. Cliente. Client. Cliente. Client. destruir, 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 exportar, export, 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 prisa, haste, prisa, haste, pérdida, loss, pérdida, loss, pasajero, passenger, passenger, reforma, reform, reform, sólido, 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 tendencia, trend, tendencia, trend, ayudar, assist, ayudar, assist, consistir, consist, consistir, consist, formar, form, form, exportar, exportar, export, prisa, prisa, haste, pérdida, 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 loss, pasajero, pasajero, passenger, reforma, 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 reform, sólido, 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 solid, tendencia, tendencia, trend, tend, ayudar, 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 assist, consistir, 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 consist, formar, formar, form, exportar, export, 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 prisa, haste, prisa, haste, pérdida, 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 pásajero, 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 reforma, 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 sólido, 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 tendencia, trend, tendencia, trend. Ayudar. Assist. Consistir. Consistir. Formar. Formar. Form. Ingresos. Income. Ingresos. Income. Mensaje. Message. Mensaje. Message. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Escenario. Stage. Escenario. Stage. Violento. Violent. Violento. Violent. Intento. Attempt. Intento. Attempt. Contiene. Contain. Contiene. Contain. Monitor. Display. Monitor. Display. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Militar. 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 Ingresos. 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 Income. Mensaje. Mensaje. Contaminar. 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 Polute. Escenario. Escenario. Stage. Violento. Violento. Violent. Intento. 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 Attempt. Contiene. 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 Monitor. 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 Display. Insistir. 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 Insist. Militar. 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 Ingresos. 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 Income. Mensaje. 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 Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. escenario, stage, escenario, stage, violento, violent, 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 intento, attempt, intento, attempt, contiene, contain, contiene, contain, monitor, display, monitor, display, insistir, insist, 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 militar, military, militar, military, caucho, rubber, caucho, rubber, acero, steel, acero, steel, votar, vote, votar, vote, autor, author, autor, author, contraste, 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 intentar, intend, intentar, intend, músculo, muscle, músculo, muscle, verter, pour, verter, pour, programar, schedule, programar, schedule, cintura, waist, cintura, waist, caucho, caucho, rubber, acero, 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 steel, votar, 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 vote, autor, 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 author, contraste, 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 intentar, 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 intend, músculo, 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 Muscle. Verter. Verter. Pour. Programar. Programar. Schedule. Cintura. Cintura. Waist. Caucho. Rubber. Caucho. Rubber. Acero. Steel. Acero. Steel. Votar. Vote. Votar. Vote. Autor. Author. Autor. Author. Contraste. 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 Intentar. Intend. Intentar. Intend. Músculo. Muscle. Músculo. Muscle. Verter. Pour. Verter. Pour. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Cintura. 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 Waist. Bahía. Bay. Bahía. Bay. Crimen. Crime. Crimen. Crime. Ganar. 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 Misterio. Mystery. Misterio. Mystery. Secretario. Secretary Suministro Deambular Amargo Amargo Bitter Editar Edit Editar Edit Asustar Frighten Asustar Frighten Bahía Bahía Pay Crimen Crimen Crime Ganar Ganar Earn Misterio Misterio Mystery Secretario Secretario Secretary Suministro Suministro Supply Deambular Deambular Wander Amar Amargo 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 Bitter Editar Editar Edit Asustar Asustar Frighten Frighten Bahía Bay 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 Crimen Crime Crimen Crime Ganar Earn Earn Ganar Ganar Misterio Mystery 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 Secretario Secretary Secretario Secretary Suministro Suministro Supply 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 Deambular Wander Deambular Wander Amargo Bitter Amargo Bitter Editar Edit Editar Edit Asustar Frighten Asustar Frighten Inventar Invent Inventar Invent Nativo Native Native Nativo Native Proyecto Project Proyecto Project Sección 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 Golondrina Swallow Golondrina Swallow Advertir Advertir Warn Advertir Warn Cultura Culture 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 Efect 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 Combustible Fuel Combustible Fuel Implicar Involve Implicar Involve Inventar Inventar Invent Nativo 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 Proyecto 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 Project Sección 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 Golondrina Golondrina Swallow Advertir 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 Warn Cultura 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 Culture Efecto 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 Efect Combustible 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 Fuel Implicar 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 Involve Inventar Inventar Invent Inventar Invent Nativo Nativo Native Nativo Native Proyecto Project Project Proyecto Proyecto Sección Section Section Sección Section Section Golondrina Swallow Golondrina Swallow Advertir 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 Warn Advertir Warn Warn Actual Ciudad VR Lot Nu efecto, 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 combustible, fuel, combustible, fuel, implicar, involve, implicar, involve, naturaleza, nature, naturaleza, nature, propiedad, property, propiedad, property, seleccionar, select, seleccionar, select, jurar, swear, jurar, swear, residuos, waste, residuos, waste, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, derrota, defeat, derrota, defeat, electo, elect, 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 función, function, función, function, joyería, jewelry, joyería, jewelry, naturaleza, 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 nature, propiedad, propiedad, property, seleccionar, 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 select, jurar, jurar, swear, residuos, residuos, waste, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, borrow, derrota, derrota, defeat, electo, 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 elect, función, 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 function, joyería, 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 jewelry, y, labor, 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 y. Jurar. Swear. Jurar. Swear. Residuos. Waste. Residuos. Waste. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Derrota. Defeat. Derrota. Defeat. Electo. Elect. 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 Función. 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 Joyería. Jewelry. Joyería. Jewelry. Casi. Nearly. Casi. Nearly. Orgulloso. Proud. Orgulloso. Proud. Grave. Serious. Serious. Grave. Grave. Serious. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Breve. Brief. Breve. Brief. Defender. Defend. Defender. Defend. Electrónica. Electronics. Electrónica. Electronics. Financiar. Fund. Financiar. Fund. Articulación. Joint. Articulación. Joint. Probar. Prove. Probar. Prove. Casi. Casi. Nearly. Orgulloso. Orgulloso. Proud. Grave. Grave. Serious. Arma. Arma. Weapon. Breve. Breve. Brief. Defender. Defender. Defend. Electrónica. Electrónica. Electronics. Financiar. Financiar. Fund. Articulación. Articulación. Joint. Probar. 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 Prove. Prove. Casi. Nearly. Casi. Nearly. Orgulloso. Proud. Orgulloso. Proud. Grave. 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 Serious. Arma. Weapon. Arma. Weapon. Breve. Brief. Breve. Brief. Defender. 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 Defend. Electrónica. Electronics. Electrónica. Electronics. Financiar Fund Articulación Probar Sombra Garganta Llorar Capaz Capable La licenciatura Degree La licenciatura Degree Emplear Employ Emplear Employ Junior 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 Sombra Sombra Shade Garganta Garganta Throat Llor Llor Emplear Capaz Capaz Capable La licenciatura La licenciatura La licenciatura Degree Degree Emplear Emplear Employ Junior 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 Castigar 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 Punish En todo En todo En todo Susurro Susurro Teat Whisper Sombra Shade Sombra Shade Sombra Garganta Throat Garganta Throat Throat Llorar Llorar. Weep. Llorar. Weep. Capaz. Capable. Capaz. Capable. La licenciatura. Degree. La licenciatura. Degree. Emplear. Employ. Emplear. Employ. Junior. 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 Castigar. Punish. Castigar. Punish. En todo. Throughout. En todo. En todo. Susurro. Whisper. Susurro. Whisper. Capacidad. Capacity. Capacidad. Capacity. Demanda. Demand. Demanda. Demand. Animar. Animar. Encourage. Animar. Encourage. Generación. Generation. Generación. Generation. Dirigir. Lead. Dirigir. Lead. Opinión. 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 Compra. Purchase. Compra. Purchase. Vergüenza. Shame. Vergüenza. Shame. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Complaciente. Willing. Complaciente. Willing. Capacidad. Capacidad. Capacity. Demanda. Demanda. Demand. Animar. Animar. Encourage. Generación. Generación. Generation. Dirigir. 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 Opinión. 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 Compra. Compra. Purchase. Vergüenza. Vergüenza. Opinión. Apretado. Apretado. Opinión. Tight. Complaciente. Complaciente. Opinión. Opinión. Capacidad. Capacity. Opinión. Opinión. Capacity. Demanda. Demand. Demanda. Demand. Animar. Encourage. Animar. Encourage. Generación. Generation. Generación. Generation. Dirigir. Lead. Dirigir. Lead. Opinión. 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 Compra. Purchase. Compra. Purchase. Vergüenza. Shame. Vergüenza. Shame. Apretado. Tight. Apretado. Tight. Complaciente. Willing. Complaciente. Willing. Gracias.